Estamos de regreso y vamos con más información. Seguimos contigo en el lugar de la movilización policíaca de este miércoles. Daniela Berumen, adelante con el reporte. Adelante Daniela, estamos contigo. Alcanzamos a apreciar que continúan estos instantes en el fraccionamiento senderos de Monteverde, en Tlajomulco de Zúñiga, este despliegue de elementos y agentes de la misma fiscalía. Alcanzamos a apreciar al fiscal de Jalisco. Daniela, estamos contigo. Efectivamente, compañeros, ya está por arribar aquí a este punto el fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, a la entrada principal a esta pluma del ingreso al fraccionamiento senderos de Monteverde, quien ya viene para este punto. Vamos a acercarnos un poco. La voy a pedir a mi compañero. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Nos encontramos ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Buenas tardes. Bien, vamos a tratar de hacer contacto con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Vamos a recuperar en estos instantes la señal para que nos informe de lo que ha sucedido en este fraccionamiento luego de la movilización policíaca. Sí, exactamente. Y sobre todo atendiendo los reportes que nos han llegado respecto a lo ocurrido en este lugar. Hay personas que de momento pues sí se notaron sorprendidas por la movilización que había. Claro, es una movilización inusual. Y precisamente en estos momentos tenemos justo el enlace con nuestra compañera Dani Berómez. Así es, vamos a tratar. Nos confirma la producción. En cuanto tengamos la intervención ya del fiscal en este punto, trasciende de por lo menos un par de detenciones y una persona que haya resultado lesionada luego de las detonaciones que tuvieron lugar esta tarde en el sur del área metropolitana de Guadalajara. Nosotros estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que sucede con información en tiempo real. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dando el reporte a continuación. Todos los actos de investigación están coordonadas del área. Estamos en espera de que rive personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Está esta persona fallecida y tenemos una otra persona del sexo femenino que ya está a disposición del Ministerio Público que está aperturando la investigación. Y bueno, pues en las próximas horas va a resolver la situación legal. Inicialmente se hablaba de compañeros lesionados. Afortunadamente no tenemos personal de nosotros lesionados ni tampoco bajas. Entonces, ahorita traemos un fuerte despliegue operativo con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales. Está la Guardia Nacional. Por ahí también el Ejército en otras zonas nos está brindando el apoyo. Policía del Estado nos ayudó con el despliegue y volar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad. Policía del municipio también aquí nos apoya en recorridos. Ahorita la situación está controlada. Aprovechar el espacio para pedirle a las personas que evitan aquí en el fraccionamiento que estén tranquilos. Vamos a estar trabajando un par de horas en lo que termine el procesamiento. Toda la situación está controlada. Vamos a seguir buscando a las personas que se brincaron. Parece que son dos o tres sujetos los que van a bordo de un par de vehículos que también ya traemos algunas características. Y bueno, vamos a seguir trabajando aquí en la zona. Es que al interior de la casa encontraron algo. Perdón. Al interior de la casa encontraron algo. Estamos en el procesamiento. Ahorita está... Continúa la búsqueda de personas las que estarían participando aparentemente en este enfrentamiento, en este hecho de violencia en Tlajomulco de Zúñiga. Escuchamos la voz del fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Pide y hace el llamado a las familias de este punto de la ciudad que estén tranquilas. La situación ha sido controlada. Regresamos a la zona. Lo que pasa es que los sujetos que se brincan van armados. Uno de ellos, que es el que queda ahorita sin vida, es el que amaga al compañero con... Es un arma larga y traía un arma corta, fajada. El compañero se repliega para salvaguardar su integridad. Detona su arma y pues bueno, lo impacta, lo lesiona y momentos después pierde la vida. ¿Esto ocurre dentro de la casa? ¿Perdón? ¿Esto ocurre dentro de la casa? No, la... Bueno, cuando llegan los compañeros, de manera preliminar, la versión que tenemos de ellos y de algunos testigos es que las gentes que están en el interior, están armadas, al ver al personal de la fiscalía, desde el interior levantan las armas. Al ver el personal de nosotros afuera, empiezan a querer correr por la parte de atrás. Uno de ellos es el que brinca con el arma larga y corta y es el que amaga al compañero. Entonces, el deceso queda al exterior de la finca por la parte de atrás. Hay algunos indicios que están en el interior, se van a procesar, se van a fijar con peritos. ¿Hasta dónde se extienden estos operativos? ¿Perdón? ¿Hasta dónde se extienden estos operativos? Bueno, ahorita vamos a estar trabajando aquí en el fraccionamiento. Por eso les decía pedirle a la gente que vive aquí que... Bueno, de entrada que nos disculpe. Vamos a estar aquí realizando labores por tranquilidad de ellos también, saber si los sujetos pudieran estar todavía en algún domicilio escondidos o si ya brincaron de un coto a otro. Traemos preliminarmente aquí los operativos, pero se están trabajando zonas aledañas. Nos está apoyando la policía municipal con algunos recorridos, algunos puntos de acceso, salidas de la ciudad. Obviamente, por la ubicación del fraccionamiento y la ruta que se sigue, es muy fácil que se puedan evadir, pero bueno, estamos trabajando en ello. ¿Esta es la tercera por lo menos en dos semanas de agresión en contra de elementos? Pues bueno, desafortunadamente es parte del trabajo que hacemos todos los días. Es algo a lo que nos exponemos, nos arriesgamos y pues bueno, tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda y siempre respetando los derechos humanos de las personas que aún que tengan responsabilidad en alguna investigación, como la gente que vive aquí, testigos, etcétera. Entonces, pues bueno, estamos haciendo lo propio. ¿Esta mujer detenida es mayor de edad? Preliminarmente es el dato que tenemos, pero necesitamos ahorita que se agoten las investigaciones y ya en su momento, por conducto del área de comunicación, les vamos a actualizar la información, me decía. ¿A qué responden estas acciones de los delincuentes a tratar de dictar estas órdenes de aprehensión? No, bueno, pues yo creo que es lógico, los compañeros están trabajando, están realizando lo que se les pide todos los días, que agoten actos de investigación. Necesitamos aclarar los asuntos que tenemos aperturados, están haciendo su labor y pues bueno, desafortunadamente son los eventos a los que todos nos podemos exponer. Prácticamente aquí está un gran número del personal de la Fiscalía, se activan los protocolos cuando hay la posible agresión de compañeros y pues bueno, como se darán cuenta, pues ahora sí que todos salimos al apoyo y tratar de que esto también no se salga de control. ¿Ese sería cinco entonces los evadidos? No, tenemos el dato preliminar, tenemos preliminarmente dos o tres sujetos que brincan por agresiones extraoficiales, vamos a tratar de determinarlo bien en la carpeta y pues bueno, ya les vamos actualizando la información. Gracias. Pues ya lo escucharon, Gaby Liborio, pues en este punto ya habló el fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien pues de manera ya confirmada se habla de cerca de tres personas que huyeron del punto, una persona que muere a la parte trasera de esta casa, marcada con el número 163, y también de una mujer que se encuentra detenida. Continúan los trabajos todavía por parte de la Fiscalía al interior de esta finca para saber si hay armas, si hay algún tipo de artículos al interior de esta finca y pues está todavía este operativo en la búsqueda de estas personas para que la gente pues también contemple que por varios puntos va a estar este punto de búsqueda al interior del fraccionamiento. Van a continuar todavía los trabajos por varias horas por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Dani, la persona que falleció, el fiscal, ¿qué dice en torno a esto? Esta persona fallece luego de que al observar a los elementos afuera de la vivienda, brinca por la parte de atrás, agarra un elemento, lo toma el elemento y lo amaja con un arma larga, es lo que hace que los elementos reaccionen y disparen en contra de él para pues salvaguardar la vida de este elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esto descarta por parte también del fiscal del Estado que no hay elementos lesionados, únicamente está esta persona fallecida en la parte trasera y esta mujer también detenida. Están buscando por lo menos a dos o tres personas también que reaccionan de esta forma, escapan luego de la presencia de los elementos de la Fiscalía. Cuando se acercan a este domicilio que nos mencionan, todavía continúan con el operativo para localizar a estas personas. Daniela. Sí, todavía el operativo continúa por parte de la Fiscalía del Estado y probablemente también algunas dependencias para detectar a este vehículo. Ya lo mencionaba el fiscal, tienen ya las características y son personas que se encuentran también armadas. En este momento ya está llegando el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, ya confirmando que sí hay atrás de esta casa una persona fallecida en el punto, esta persona quien llevaba consigo un arma larga y que amaga a uno de los elementos de la Fiscalía del Estado, amenazando su integridad y su vida y es que se reacciona a los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esta mujer que mencionan tiene de alguna manera las características con lo que mencionaba uno de los testigos, que es una mujer que se brincó de la azotea a la casa contigua de la número 163 y que sucede esta detención. Seguimos en el punto, vemos todavía bastante carga de elementos y ya lo mencionaba el fiscal, va a ser un trabajo que va a continuar todavía por varias horas al interior de esta casa. Oye, a ver Dani, nada más también precisar lo que estaban haciendo los elementos en el lugar. Sí, cómo es que llegan al punto, mientras si no lo permites, observar más el punto de este domicilio con la presencia todavía al exterior de los elementos. Y vemos ya la salida también del CEMEFO. Dicho por el Fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, ellos llegaron hasta esta casa derivado de una carpeta de investigación por parte del Departamento de Homicidios, es decir, se registró un homicidio ya de hace un tiempo, es que las investigaciones derivan que aquí en esta casa es donde se encuentra relación alguna con este homicidio, hasta el momento no precisó la situación en la que se presentó en ese entonces el homicidio. Y al llegar aquí, al comenzar con las investigaciones, es que estos sujetos al interior de la casa se percatan, comienzan a brincarse, a tratar de huir, y es donde de ellos tres, aproximadamente de dos a tres alcanzan a huir, y dos más se quedan en este punto, uno de ellos fallece, otro más es esta mujer que se encuentra detenida y a cargo del Ministerio Público. Entonces confirmamos un muerto y una detenida por esta agresión contra elementos de la Fiscalía de Jalisco. Confirmamos para usted a esta hora de la tarde una persona sin vida y una persona más detenida por una nueva agresión contra elementos de la Fiscalía esta tarde en el fraccionamiento Monteverde en Tlajomulco de Zúñiga. Importante también reiterar, Daniela, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz lo dijo aquí en Quiero Noticias, ahí contigo, en el lugar, que la situación está controlada. La situación está controlada en este punto, no va a continuar de igual manera el acceso para las personas que viven aquí, sin embargo, pues sí, el fiscal pidió de antemano una disculpa por esta situación y también les hizo el llamado a los vecinos, a las personas que viven aquí al interior, que todavía va a continuar la presencia de las autoridades en este punto. Lo que menciona el fiscal es que se desplegaron la mayoría de los elementos que trabajan en la Fiscalía del Estado tras esta agresión que se registra aquí en este fraccionamiento Senderos de Monteverde. También eso es que hay que precisar, el operativo continúa y se está buscando a estas personas que pueden estar en cualquier lugar, inclusive ahí, entonces pues también hay que mencionarle a las personas que viven en este lugar, que se dirigen al punto, pues simplemente con calma hacerlo, atendiendo lo que marca la autoridad y bueno, estar en casa. Sí, sí, estar en casa, hacer el paso a las unidades, continúa la presencia de los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco luego de esta agresión que tiene lugar al interior de un fraccionamiento de un coto privado en la zona sur del área metropolitana para que estemos también en constante alerta para la intervención de la Fiscalía en el lugar. Un coto privado con casas amplias, por las mañanas muy tranquilo, es muy bueno en general, no es de que yo viva ahí, pero sí hay personas cercanas que viven ahí y es tranquilo, las pendientes, las casas pues son un sube y baja y de hecho ahí podemos ver. Y si no, corrígeme Dani, tanto los elementos de la Guardia Nacional como los del CEMEFO se fueron por la parte de atrás, ¿no? No es que se hayan retirado, sino que me pareció que van por la parte de atrás. ¿Continúan en el lugar? Sí, al parecer sí, esta zona está cercada, pero si hay acceso para la parte alta, vemos incluso máquinas de construcción en la parte alta de lo que es el cerro y pues es ahí donde continúan todavía las autoridades dando el recorrido. Muy bien, ahí tenemos la imagen en pantalla en estos momentos, es una imagen en vivo, es una imagen en vivo de lo que sucede por esta agresión contra elementos de la Fiscalía y hace unos minutos el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, nos corroboraba el saldo. Una mujer detenida que intenta huir del lugar ante la presencia, ante la observación justa afuera de esta finca de los elementos de la Fiscalía y una persona que pierde la vida en esta agresión. Allá en Tlajumulco de Zúñiga. Bueno, vamos a hacer rápidamente la pausa comercial. Mantendremos la señal también de lo que ocurre en este lugar para conocer más detalles y mantenerlo informado de lo que la autoridad realiza en este operativo que se mantiene vigente. Activo, así es. Vamos rápidamente a la pausa. Daniela Berumen se quedará en el lugar para que usted esté bien informado. Volvemos. Y regresamos.